273 NICACOS yo lo mato ahora espérate que esta medio malo el pin toma diablo coño, toma diablo que has hecho le he dicho tomamos ese blanco de ahí ahí va oh, me hicieron los dos mira, hay derrotados los dos ahí ayy, ayy, ayy ayy, ayy, ayy si bravo hola, madre murió ese diablo murió ese muerto muerto hay otro donde bloquee murió ese otro diache estoy agarrando señal carnal y yo tambien yo no se como es el tipo que tenia acabando de salir guau se te caigo en la basura policía mira uno mira uno no no ¡Gracias!